¡Sorreo! ¿Tu te separas de él? ¿Cuánto edad tiene tu hijo? Diez añitos ¿Hace cuándo te separaste de él? Hace... como... como... 6 años ¿Cuánto duraron juntos? Pues mira, sí, fueron como 6 meses ¿De matrimonio? Sí ¿Fuiste la primera? Sí ¿Esposa? Y no era la primera en su vida Sí, claro que sí ¿Seis meses duró el matrimonio? Sí ¿Pero de novio? Bueno, ¿sabes qué? En este día aquí tenemos un carácter un poquito no compatible ¿Y para qué te casaste, Irika? Pues fíjate que más que nada su familia es muy... pues de hacer las cosas bien, decía su hermana Michelle Entonces fue como que nos empujó un poquito a estar bien, ¿no? ¿Estabas enamorada de él? ¿Tenías ganas de casarte? Sí, yo tenía 29 años Entonces como que llega un momento desde la mujer que dice, tú sabes que es el momento Él la verdad se portó de una manera increíble, ¿no? al principio ¿Y qué fue lo que te había hecho? Pues eso, desafortunadamente fue los engaños ¿Engaños de qué tipo? Pues fíjate que de hecho para mi mamá, desde la niña que tiene actualmente, fue uno de tantos, ¿no? Este... y pues bueno, yo decidí mejor ahora sí vivir mi embarazo tranquila O sea, en el embarazo ya no estaban juntos Exacto, yo me estuve aquí para Houston ¿Y tenían relación, tenían comunicación en ese tiempo? Sí, 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 por teléfono Pero como él estaba en su carrera, yo de verdad preferí irme a Estados Unidos, estar tranquila Y yo creo que esa cantidad es suficiente para un niño ¿De qué edad tiene? ¿De diez? De diez ¿O pedirías más? ¿O también el estilo de vida que tenía antes tu niño? Claro No, fíjate que no Yo no tenía dinero porque yo trabajo, la verdad, ¿no? Aquí el detalle es que pues obviamente, si es así, pues mi hijo tiene clase de canto, clase de acordeón Ustedes saben que eso es caro, este... de todas las clases, ¿no? El niño tiene Entonces, pues, decidí hacer el caso por este detalle que está diciendo que me mantiene, cosa que pues me molesta, ¿no? Porque pues, no... ¿No te mantiene nunca? Para nada Yo diría a Estados Unidos que trabajaba la labor Ustedes no saben que esto es el de campo, ¿no? Entonces, ¿quiénes ya tenía ellos? El niño tiene cinco años y en ese transcurso él ya tenía una carrera, ¿no? Era para que pues... Él no te dio nada en esos cinco años Nada De hecho, el divorcio... Estás molesta porque más bien mintió y directamente dijo que te mantenía Exacto, o sea... ¿Con qué quedarías contenta? ¿Que se retractara? Pero que siga dando ese dinero para tu hijo ¿O qué es lo que tú estás buscando? Simplemente respétame, o sea, no tienes por qué hacer todo este show o todo este tipo que a lo mejor él monetiza, no sé, ¿verdad? Pero a mí me tiró así al... al este... Al ruedo Al ruedo Y pues, oye, es... Ataques en mi Instagram, en Facebook y dientes No los lea No los lea No los lea No los lea, no los lea No los lea Y además, y además, eh... Tú al... O sea... Estás relacionada con una persona pública porque tienes un hijo Pero... Pero no se vale que no puedas dar tu versión Qué bueno que viniste aquí Y aquí siempre vas a tener un espacio para que también te des tu versión de los hechos Y vamos a enseñarte un video, Erika, que nos gustaría que vieras Adelante, ya está listo el video Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estrañar a todos sus extrañados Así marca su risa Y hasta sus regaños Oye, no todo es malo Con Edwin Luna le dejó un gran talento a tu hijo No, yo ahí no puedo discutir, no voy a contar O sea, Miguelito es mi adoración Entonces yo pues prácticamente estoy aquí Porque si, cuando yo no te voy a decir Mami, o sea, está pasando esto Entonces yo lo hago con eso Con que ya por favor O sea, vende al niño y no se siente mal Porque yo soy su mamá Exactamente Tú sí permites que lo vean Claro, pues yo se lo llevé De hecho, pocas veces que se convivió con él Pues porque yo se lo llevaba Entonces, digo Yo estaba dispuesta de verdad A que esta relación Por eso es porque canto con él Yo fui este día Y casi casi toqué el autobús Y dije, oye, aquí está el niño Aquí estamos Y se presentó porque yo lo llevé Ahora, si tú vienes aquí A ti no ha sido una rita ¿Tú qué le llevas? Pues que ya deje de estar Este... Levantando tantos falsos Que ya pare eso de insultarme De agredirme Porque creo que Como me dijo en su momento, ¿no? Ha sido muy buena mamá Buen papá Entonces, pues Muchas gracias Que le vuelan a tu hijo Que no le pade su boca Claro, imagínate Y que eres una mujer Que sola Sales adelante Y que no sales así Pues acabas de hacer un micrófono Siempre Gracias Lo quieras decir Y otra vez Te informa Qué pasa Por lo que más adelante Ojalá que ya sea una rita Ojalá que ya sea una rita ¿Qué pasa?